La presencia, una vez más, de un hecho lamentable, hartamente preocupante, que sucede acá en San Miguel de Tucumán, referido a una situación, no ya de control, sino una situación de inseguridad, donde se ha visto, lamentablemente, comprometido un agente de la Dirección de Tránsito Operativo del municipio de San Miguel de Tucumán, el agente de tránsito Mateo González. En el control que estábamos haciendo, apostado aquí en calle Alén, primera cuadra, venía un vehículo ámaro, color negro, gira en U, saliendo por calle Alén, bueno, pierde el momento, pierde el control, el chofer, y en lo que yo me acercaba a pedirle la documentación correspondiente, me saca un arma, juntándome a mí, y me pide que no me acerque, en ese momento, bueno, yo retrocedo, y hace disparos, tres, cuatro disparos en lo que hace, y bueno, se pierde por calle Alén y San Lorenzo, y ya, en ese momento, ya no se lo vio más el vehículo. Nosotros siempre estamos preparados, y sé que el muchacho iba en estado de hebreidad. Iba el chofer, acompañante, y lo que llegué a ver eran tres, cuatro personas que iban en el vehículo. La situación de inseguridad extrema que vive el personal de la dirección operativa de tránsito, cuando se hacen los controles de alcoholemia, como lo que sucedió ahora, lo que sucede a diario, donde prácticamente le tiran los vehículos encima de los agentes. Ante esta gravedad, fuimos a la comisaría, hicimos la denuncia como corresponde, y bueno, nos tomamos la determinación, teniendo en cuenta que quedaron casquillos acá del arma utilizada, perimetramos el lugar para preservar justamente el lugar del hecho. Y otro hecho similar, minutos antes, nos remonta a constituirnos a calle Maipú, primera cuadra, donde desde este mismo lugar, otro conductor desaprensivo desobedece las indicaciones del inspector, y atraviesa el control a mucha velocidad, haciendo caso omiso a las indicaciones, doblando por calle 24 de septiembre, y al llegar a la intercepción con Maipú, doble en contramano, poniendo en riesgo la integridad física y la vida de ocasionales traseútes que circulaban por el lugar. Puso en riesgo la vida del motorista, que determinó seguirlo hasta ese lugar. Es ahí donde me encontraba, cuando por radio transmiten que acababan de efectuar cuatro disparos al inspector. Gracias.